muchas espinas. Por un lado, el individuo inmunocompetente, normal, que le hacen una endoscopia por alguna razón, le encuentran helicobacter pylori, o en el otro extremo, el individuo que tiene una enfermedad neoplásica, que está en quimioterapia, que se le angustica un linfoma MALT o un carcinoma de estómago. Y sobre este tema, pues, existen muchas dificultades en estimar el valor del helicobacter pylori, cómo aproximarse, cómo tratarlo, las diferencias en las susceptibilidades de los antibióticos de un país a otro, de un sitio a otro, la ausencia de una prueba fácilmente disponible de susceptibilidad que nos permita guiar en un paciente en particular el tratamiento, y por otro lado, el seguimiento de esta condición. El doctor William Otero, una persona muy conocida en Colombia, dentro de esta área, quien hizo parte o hace parte, pues, de los comités de expertos, de recomendaciones de estudio y manejo de esta condición. Amablemente aceptó ayudarnos a esta discusión y enseñarnos sobre este tema, sobre el cual, pues, es muy confuso. Entonces, pues, tenemos un caso y luego tenemos una serie de preguntas al respecto. Entonces, ¿qué, doctor Otero? ¿Arrancamos? Claro que sí, doctor Vélez, me parece muy bien. Muchas gracias, doctor Vélez, por su invitación. Estoy muy feliz. Un honor estar con ustedes esta tarde. Gracias, hombre. Bueno, Daniela. Listo. Doctor, si quiere, dele siguiente, doctor. Y ya la siguiente porque ya lo presentamos. Bueno, entonces, este es el caso de una paciente femenina. Ella ingresa el 28 de agosto del 2020. Es una mujer, pues, de 20 años, originaria de Florida Valle, procedente de Cali, vive, perdón, también de allá de Florida Valle. Vive sola, no tiene hijos, es estudiante de terapia física y el motivo de consulta es dolor en el estómago, literalmente, pues, es lo que ella refiere. Como antecedentes de importancia, en realidad, patológicos y familiares, ninguno. El cuadro clínico de ella empieza más o menos en julio del 2020. Manifestaba, pues, un dolor urente en región epigástrica que se asoció a hemésis alimentaria, sensación de plenitud gástrica, pirosis y una pérdida de 3 kilogramos. Y había consultado, debido a que, pues, el dolor se había exacerbado una semana previa, pues, a ese 28 de agosto. Al examen físico, en realidad, pues, signos vitales normales, no había palidez, no había masas y no se encontró, pues, ningún otro hallazgo relevante. Ella, previo a la consulta que había hecho aquí en nuestra institución, había consultado en otra institución y le habían realizado los siguientes estudios. Una endoscopia de vías digestivas que había evidenciado una lesión ulcerada en el antro gástrico de aspecto sugerida en neoplásico y estaba pendiente el reporte de la patología. Le habían hecho un tag de tórax que había realmente demostrado un aumento de la ansiedad mediastinal, pero, pues, sin otros hallazgos. Y un tag abdominal que nuevamente evidenciaba esa lesión de características neoplásicas en la pared gástrica con una lesión hipodensa hipercaptante sugestiva de metástasis en hígado y adenomegalias paraórticas. Siguiente, ¿por qué? Sí, ok. Cuando ingresa, pues, a nuestra institución ese 28 de agosto, es valorada inicialmente por oncología. Ellos plantean, debido a los síntomas de plenitud gástrica y demás, que se les realice una endoscopia de vías digestivas para un estén pilórico y una laparoscopia para estadificar y además de eso, con miras a pensar en una posible quimioterapia, solicitan un ecocardiograma que es normal. Cirugía oncológica, el 31 de agosto realiza la endoscopia, digamos que avanza una sonda nasoyellunal por la estenosis tan importante como ustedes ven ahí, del 70% a nivel del píloro y realiza la laparoscopia en la que, pues, encuentra múltiples adenopatías en retroperitoneo y la masa tumoral que ya habíamos evidenciado con los estudios previos. Además, la valora, pues, hematología debido a que esa endoscopia extrainstitucional ya tenía la patología, ya la trae más o menos el 2 de septiembre y reporta los hallazgos que ustedes ven ahí. Doctor, denle la siguiente que aquí el doctor Juan Carlos Bravo nos va a explicar. No, pero un momento, pero pongamos un momento, bueno, hay que anotar que esta paciente en ese momento le salió una prueba de VIH positiva con una carga viral elevada y que tenía un recuento de C4 en ese momento en 118 copias. Entonces, se hizo, pues, el diagnóstico de una enfermedad por HIV asociada, pues, a estos otros hallazgos. Y, listo, bien, entonces, doctor Bravo. Doctor Bravo, iba a comentarnos de la patología. Bueno, aquí nosotros podemos observar, es una biopsia gástrica. Esta patología corresponde a la que se realizó previamente, en la que nos llegó a nosotros las biopsias, ya estaban, la lesión tumoral, en lo que se muestrió, era escasa. Entonces, más representación de la lesión fue la de la biopsia previa, que fue en agosto. Observamos aquí, en la coloración de hematoxilinocina, una biopsia gástrica en 4X. Donde hay un compromiso difuso de una neoplasia en la lámina propia. Está expandiendo las glándulas. A mayor aumento, a 10X, ustedes ven que es una célula que infiltra difusamente. Y, en 40X, podemos observar el detalle celular. El detalle celular es una célula de núcleos grandes con núcleos, una cromatina laxa. Y, está infiltrando difusamente. Tiene actividad mitótica. En la siguiente. Doctor Otero, si puede darle la siguiente, qué pena. La siguiente. ¿Dónde la ven? Exacto. Sí, ya. Exacto. La siguiente, por favor, que es la inmunistoquímica. Ahí. Ahora, nosotros vamos a hacer la clasificación de esa lesión linfoproliferativa. El diferencial sería un difuso, pero es menos probable. Las características morfológicas son más de aspecto linfoide. Pero, de todas formas, para la clasificación, observamos que esta célula es CD20, hace una coexpresión aberrante de BCL2 y expresa unos marcadores de tipo centro germinal, como son el BCL6, el CD10. Y, ustedes pueden observar el índice de proliferación con CAI-67, que es casi del 100%. Se hace un cálculo aquí aproximado de un 95%. Aquí estamos enfrentados ante un linfoma difuso de células grandes, fenotipo centro germinal. Y, por las características de la paciente, nosotros queremos descartar que no se trate de un Burkitt. El EBER, que es para el virus de Eichtenbach, la hibridización in situ, es negativo. Y, se le hizo reordenamiento y salió positivo para BCL6. Entonces, queda como un linfoma difuso de células grandes, de alto grado, con reordenamiento de BCL6. Pueden proseguir. Bueno, y en adición a eso… Ah, perdón. Qué pena. Les quería agregar algo. Bueno, en la revisión, focalmente, porque el helicobacter pylori, cuando observa ambientes hostiles, procesos ulcerativos, su presencia es escasa. Acá se hizo una representación de presencia del helicobacter pylori escasa, que ahora vamos a ver la diferencia con las siguientes endoscopias que le hicieron a la paciente. ¿Sí, Juan Diego? Listo, perfecto. Gracias. Doctor, siguiente. Bueno, como decía el doctor Vélez, a ella, pues, en todo el contexto de este linfoma difuso de células B, se le hizo un diagnóstico de VIH con recuento de CD4 que ustedes ven ahí. Planeando el manejo, pues, de quimioterapia, se definió este manejo con terapia antirretroviral que ustedes ven ahí. No se encontraron ninguna otra, pues, como infección oportunista, digamos, concomitante. Y, como decía el doctor Bravo, ya en la primera patología extrainstitucional había presencia del helicobacter pylori y, debido a que se tuvo que repetir en nuestra institución, se encontró, pues, la presencia abundante del helicobacter pylori. Y se planteó, pues, el tiempo, el esquema de tratamiento que, debido a que la quimioterapia era con el rechop y tenía vincristina, había interacción con la claritromicina. Entonces, se determinó, pues, que el manejo iba a ser con leofloxacina, amoxicilina y omeprazol por 14 días. Hematología, pues, da continuidad al manejo con el esquema de quimioterapia. Se plantearon como diferentes ciclos. El último ciclo que recibió fue en enero 4 de este año. Pero, digamos que en el seguimiento que se hizo con endoscopia para evaluar como la efectividad de la terapia antimicrobiana para el helicobacter, se le realizó, siguiente, doctor, una endoscopia de vidas digestivas en la que se encontró, pues, gastropatía eritrematosa corpantral con la úlcera en la incisura, que ya tenía, pues, como algo de tejido de granulación, sin embargo, continuaba habiendo presencia del helicobacter pylori e inflamación, que es la patología que el doctor Bravo estaba mencionando, doctor. La siguiente. Aquí nosotros podemos observar, en este muestreo que se hizo, no encontramos un proceso infiltrativo neoplásico, pero sí observamos una mucosa más conservada. En ADSX, si ustedes observan que hay una hiperplasia foveolar, hay una respuesta inflamatoria muy marcada de polimorfonucleares que comprometen los cuellos glandulares y en la parte superficial más rosada, que es el epitelio foveolar, nosotros ya empezamos a observar que hay musina y dentro de esa musina hay helicobacter pylori, que nosotros por hematoxilinocina lo podemos visualizar, pero para hacerlo, lo que ustedes lo vean mucho mejor, hay una coloración de Huartine Starry, que es a base de plata, donde reacciona el helicobacter pylori, y ustedes observan que es un helicobacter pylori en abundante cantidad. Gracias. Listo. Doctor, ya continúa la parte de las preguntas, ya usted puede continuar. Bueno, muchas gracias, doctor Vélez. Muchas gracias. Para mí es un placer y un honor estar con ustedes. Y quiero contarles que desde Sócrates para acá, todo el mundo coincide que la inteligencia se mide por las preguntas, no por las respuestas. Doctor Daniela Piedraí te ha hecho unas preguntas absolutamente inteligentes. Doctor Vélez, muchas gracias. Creo que ustedes han resumido lo que todo el mundo quisiera saber sobre helicobacter pylori. Y como la inteligencia es para los que hacen las preguntas, estoy exonerado por si acaso no atino. Estas son las preguntas más importantes que yo he visto en congresos de helicobacter. ¿Cuáles son las indicaciones para realizar una endoscopia digestiva alta en el contexto de reflujo gastroesofágico? El síntoma cardinal del reflujo es la pirosis, que es un ardor retroexternal. Y en nuestro servicio recomendamos que siempre que alguien tenga pirosis, se le haga endoscopia digestiva. Si en la endoscopia se encuentra esofagitis C o D de Los Ángeles, tiene reflujo gastroesofágico. Si encuentra estenosis, también lo tendría. Si tiene esófago de barre, tendría, sin lugar a dudas, reflujo gastroesofágico. Y si la endoscopia es negativa, y este dato es muy importante para el clínico, porque sería una pirosis en la cual el diagnóstico diferencial son unas alteraciones del esófago que parecen reflujo, pero no son reflujo. Y habría que diferenciar un reflujo real con esófago normal versus un trastorno funcional que puede ser hipersensibilidad o imperansiometría. Entonces, fundamental esa endoscopia. En segundo lugar, cuando alguien tiene una patología que merita inhibidor de bomba de protones de manera permanente, es importantísimo determinar que en el estómago no haya licobacter pylori. Cuando el licobacter está en el antro, hay mucho ácido clorhídrico. Y ese ácido clorhídrico que hay aquí en exceso impide que H. pylori colonice el fundus y el cuerpo gástrico. Si dan inhibidor de bomba de protones, ahora se elimina o se disminuye el ácido clorhídrico y H. pylori produce una pangastritis. Y esa pangastritis puede llevar a atrofia gástrica y ese riesgo para cáncer en el futuro. Este estudio que es muy ilustrativo del tema, hecho hace muchos años, pacientes con reflujo, los operaron o le dieron omeprazol. En esto consiste el estudio. Y comparan que cuando operan y no dan inhibidor de bomba de protones, no hay atrofia. Y cuando dan omeprazol, si hay atrofia al final de los tiempos de seguimiento de cinco años. Este dato es tan importante. Tenerlo en cuenta porque nadie sabe si una vez que haya atrofia gástrica, como cuando se da IVP en presencia de helicobacter, eso pueda llevar a cáncer. Es por eso que las guías más importantes del mundo sobre helicobacter pylori recomiendan que si alguien va a tomar IVP por largos periodos, es importante erradicar H. pylori. Y otra cosa adicional, y como aquí hay estudiantes de pregrado y posgrado, quiero enfatizarles que una endoscopia digestiva en la cual no se establezca cuál es el grado de riesgo para cáncer gástrico, no estaría completa la endoscopia. Entonces, un paciente con reflujo, hay que hacer la endoscopia buscando helicobacter, buscando síntomas, lesiones de reflujo en el esófago. Y segundo, identificar un estómago premaligno, que puede ser meantelolga, que es la atrofia, tres o cuatro, meantelolguin, que es etapas intestinal, tres o cuatro. Y si llega a tenerlo, hay que vigilarlo. Hay que vigilarlo en tiempo variable. En Italia, cada tres años. En Chile, cada un año. En Colombia, lo vigilamos cada dos años. ¿Cuál es la asociación entre reflujo gastroesofágico y H. pylori? Quiero contarles que durante muchos años se ha considerado que si H. pylori está en el estómago y quite el ácido, protegería contra el reflujo gastroesofágico. H. pylori se comportaría como el omeprazole, pero claro, con efectos colaterales, porque H. pylori es un patógeno absolutamente serio. Y este estudio mostró que si erradican H. pylori en un paciente con reflujo, no se modifican los síntomas de reflujo. Si lo erradican, la esofagitis sigue perfectamente igual, sin ninguna modificación. Y este metanálisis demostró que si erradican H. pylori, y aquí quiero esto enfatizarlo, no se impide o se aumenta la posibilidad de reflujo. Es decir, H. pylori no protege contra el reflujo, porque igualmente lo erradiquen o no, aparece la esofagitis y el individuo la tiene. Y diferentes tipos de estudios analíticos se ve exactamente lo mismo. Conclusión a este momento de mi presentación. Erradicar H. pylori no aumenta el reflujo gastroesofágico. Bueno, pero entonces una pregunta. Entonces, el consumo de omeprazole, digamos folclóricamente, que tengo gastritis y tomé omeprazole, ¿podría entonces favorecer la expansión del helicobacter pylori, si lo tuviera allí? Así es, doctor Vélez, así es. Ok. ¿Qué es H. pylori y cuáles son sus características? ¿En qué medio habita? ¿Cuáles son sus hospederos? ¿Cómo se adquiera la infección? Bien, la última renglón de esta pregunta me parece fundamental. H. pylori es una bacteria gran negativa, microaerofílica, tiene seis flagelos en uno de esos polos y tiene un solo reservorio, el estómago humano. Aquí hay receptores específicos para él. Solo vive en el estómago y acompaña al ser humano desde hace 100.000 años. Se transmite de humano a humano. Y el ambiente donde se transmite es el ambiente familiar. Los primeros cinco años de vida y se cree que es muy vulnerable el estómago en la primera infancia esa porque el estómago de esos niños tiene una inmadurez para producir ácido clorhídrico. Este es un veneno para H. pylori. Como no hay mucho ácido clorhídrico, él infecta ahí. Entonces ocurren infecciones por la ruta gastro oral con el vómito de los niños pequeñitos. Oral, oral. Si una madre tiene reflujo gastroesofágico, el reflujo se le devuelve, viene a H. pylori a la boca. Ella con mucho amor le da comida de la boca de ella al niño y esa saliva contaminada de ella, una persona susceptible le puede transmitir. Pero antes que lo pregunten, en adultos esto no se ha demostrado. El beso no lo transmite. Ruta fecal oral, hay una discusión fuertísima. Se ha encontrado H. pylori en las heces, pero son formas cocoides, no cultivables. Y se ha especulado que el agua lo podría transmitir. El profesor Correa en Nariño y en Cali han hecho estudios sobre esto, pero esta hipótesis no se ha demostrado a nivel mundial. Hay mucha controversia porque la cantidad de H. pylori en el agua no se sabe si es una dosis infectante. Segundo, es fundamentalmente cocoides y también habría que demostrarlo porque la bilis del individuo, la bilis, el ácido clorhídrico podrían ser factores que impedirían la colonización. Para concretar, se adquieren los primeros 5 a 10 años de vida. Cuando los pacientes míos de 90 años me preguntan ¿y quién me pegó el microbio helicobacter? Siempre les digo, su madre se lo transmitió en los primeros 5 a 10 años de vida. De la madre al hijo se transmite esta patología. El profesor Correa hizo esta importante investigación. El doctor Correa, como ustedes saben, es un líder mundial. Lo apreciamos, lo amamos. Nos ha enseñado mucho y Colombia en el mundo se conoce por muchas cosas y también por cáncer gástrico y Pelayo Correa. Lo adoramos. Demostró que a los dos años 53% de los niños están infectados. 9 años, 87%. Y encontró estadísticamente significativo que se asocia número de niños en el hogar, bañarse en riachuelos, en piscinas, consumir vegetales crudos, tomar agua de riachuelos. Pero hasta ahora esto es una asociación. Conclusión, no sabemos en realidad cómo lo adquiere el individuo. ¿Qué significa identificar H. pylori en las biopsias tomadas por endoscopia digestiva, en pacientes con reflujo y en personas asintomáticas? Esto es importantísimo. Independientemente de que haya síntomas o que no haya síntomas, hay una conclusión total en el 2021. Todo paciente con H. pylori positivo debe recibir remedios para erradicarlo, porque H. pylori no produce síntomas. La dispepsia, el dolor, el ardor, entre comillas, la gastritis, que la gente llama al dolor abdominal, clínicamente se llama dispepsia. Tenga o no tenga síntomas, hay que erradicarlo. ¿Cuándo se debe iniciar terapia de erradicación de H. pylori? Siempre que se encuentre positivo hay que erradicarlo. Siempre, siempre. ¿Cuáles son las otras complicaciones asociadas a la infección por H. pylori? 100% de personas con H. pylori positivo tienen gastritis crónica. Todos tienen gastritis crónica. Sin embargo, clínicamente 80% no tendrán nada. 20% restantes sí tendrán algo en la vida. Ese 20% podrán tener úlceras, 15%. Dispepsia, o sea que ocasionalmente puede producir dolor, pero no es lo usual. Cáncer, y esto es lo más importante, creo yo, del helicobacter pylori en la humanidad. 1 a 3% de infectados les puede dar cáncer. Trombocitopenia inmune, está claramente demostrado. Anemia ferropénica y anemia por falta de B12. Nadie sabe nunca en qué lugar está el paciente que está en la consulta. Por eso, este es el dictum que quiero dejar hoy con un mensaje de esta presentación. Uno de los mensajes es que H. pylori encontrado es H. pylori erradicado. Otras patologías que recientemente se han asociado H. pylori es esta. Pólipos y neoplasias del colon. Esto produce hipergastrinemia, pero esta es hasta ahora una asociación. No se ha encontrado que predisponga realmente a ese tipo de tumor. Y cuando se erradica H. pylori, los seres humanos obtienen múltiples beneficios. Se curan las úlceras pépticas. Un linfoma MALT, que no es el de ahorita, de bajo grado de malignidad y que no tenga la translocación 11-18 y que sea muy superficial, se puede curar erradicando H. pylori. Mejora las anemias por B12, hierro. Mejora el contenido de plaquetas en trombocitopenia inmune. Evita, la pregunta del doctor Vélez, que haya pan gastritis con el uso de IVP. Disminuye el riesgo de úlceras producidas por AINES y por aspirina. Cuando alguien tiene, toma aspirina, va a tomar aspirina o va a tomar AINES, mundialmente se recomienda erradicar H. pylori. Porque este par de NOXA juntas, tiene un riesgo de úlcera de 60 veces. Disminuye el riesgo de cáncer gástrico. Este será un foco de esta presentación más adelante. Cura la dispepsia producida por H. pylori. En una palabra, de cada 14 pacientes que tienen helicobacter pylori y tienen dispepsia, uno se mejora. Voy a traducirlo en porcentajes. De cada 100 pacientes con H. pylori y dolor, 5 se mejoran. 95% no se mejoran. Y cura la gastritis crónica que está avanzada. ¿Cuál es la asociación entre H. pylori y neoplasias? Claramente hoy día está establecido que este microorganismo aumenta la proliferación de linfocitos T. El tejido MALT, tejido linfoide asociado a mucosas, no existe de manera organizada en el estómago. No existe, no hay fólicos linfoides, pero H. pylori lo predispone. Uno se sorprende es que, ¿por qué si puse tanto tejido MALT en el estómago? Es muy rara la aparición de linfoma MALT, pero puede producir linfoma MALT en menos de 1 en 100.000, pero produce adenocarcinoma. Y esto sí que ha despertado el interés en todas las agencias internacionales de salud. En 1994 y en 2009, H. pylori fue clasificado como carcinógeno tipo 1, indiscutible de cáncer. Es un oncógeno. Y el riesgo atribuible para cáncer es 85 a 90 por ciento. Es decir, que 85 a 90 por ciento de adenocarcinoma del estómago son por H. pylori. Si este microbio no existiera, el cáncer gástrico sería absolutamente muy infrecuente. De más de un millón de casos en esta fecha, 90 por ciento fueron por H. pylori. Pero solo 1 a 3 por ciento hacen cáncer. El cáncer es algo multifactorial. Depende del tipo helicobacter, de la respuesta del individuo a la infección, de la microbiota del individuo, de su constitución genética, del tipo de alimentos. Y específicamente voy a hacer uso aquí. Voy a insistir en que la sal en exceso induce a que H. pylori sea más agresivo. La sal da gastritis y la sal predispone a que H. pylori sea más oncogénico. El profesor Correa describió hace muchos años antes de H. pylori que la mucosa sana lleva cáncer. Después apareció H. pylori y se ha más o menos cotejado el rompecabezas. Mucosa sana, gastritis superficial, gastritis atrófica multifocal, metaplasia. Y lo que se infiere es que si uno erradica H. pylori puede evitar el cáncer gástrico. Hay múltiples estudios. Esos estudios demuestran que cuando hay gastritis atrófica ya establecida o hay metaplasia, la erradicación ya no es tan buena como en esta gastritis superficial. Y esto rompe un dogma desastroso del pasado que solamente se erradicaba en casos graves de gastritis. Hoy día es al contrario. Entre más pronto, mejor. Y esta es la evidencia publicada. Cuando no hay atrofia y metaplasia, ustedes ven aquí la probabilidad de que evite cáncer es grande. Evita por lo menos el 34 por ciento de los cánceres. Depende del sitio. En China, de cada 15 evita un cáncer. En Estados Unidos, de cada 245 tratados evita un cáncer. Es decir, depende de la incidencia y prevalencia de cáncer. Asimismo, matar a chisprilorin evita cáncer. Cuando ya hay atrofia y metaplasia, en este estudio inicial no hay diferencia. Da igual matarlo o no matarlo. Hay estudios más recientes que dicen otra cosa. Y aquí está algo interesante. Japón inició una campaña nacional. No, el Estado estableció una política de Estado de erradicar H. Pyloria a todo el que lo tenga positivo a cualquier edad para evitar que en el 2030 haya cáncer gástrico. Y hasta donde va la investigación, esto ha sucedido. Este es un informe preliminar anticipado. Se ve como de cuando se inicia el tratamiento a todo el mundo, de manera estadísticamente significativa, va a la incidencia de cáncer. Este metaanálisis ha sido publicado este año. Tiene un AMSTAR de 11 sobre 11. Es un absoluto trabajo que tiene seis ensayos clínicos de Asia. Tiene uno de Colombia y esto ha concluido. Cuando se compara erradicarlo versus no erradicarlo, se ve que se evita el cáncer casi en un 50%. Y este es un trabajo espectacular porque el índice de heterogeneidad de este metaanálisis es cero. Y este es el estudio, creo yo, que al mundo le ha demostrado de manera sorprendente ya. Y es que en esta isla de Matsu se encontró que la incidencia de cáncer gástrico en el periodo de estudio bajó 50% el cáncer, bajó la mortalidad 25% y cáncer de esófago no cambió, cáncer de colon no cambió. Entonces, la hipótesis de que erradicar H. pylori modifica o no estos cánceres, por lo menos en este estudio recientemente publicado, no se encontró. Y el consenso más reciente en el mundo se llama el consenso global de Taipei, en el cual solamente se dedican los expertos a ver si erradicar H. pylori sirve o no sirve para evitar el cáncer gástrico. Esta es la recomendación. Fuerte recomendación de que se erradique para evitar cáncer gástrico. Existen otros estudios para determinar la presencia de H. pylori. Hay otro tipo de métodos. El test de alienzo o VT con urea marcada, antígenos fecales. Este par de pruebas identifican infectivas. Otra prueba es la cirugía que no... Alguien tiene un micrófono prendido, un ruido. El test de alienzo y antígenos fecales identifica una infección ongoing. Está activa la infección. La cirugía no identifica infección activa. Unos anticuerpos pueden persistir positivos hasta dos años, aunque no haya infección. Esto lo desaconsejan los expertos. No es poner una tienda al frente de un colegio y todo niño que salga a la prueba. Está contraindicado hacer esa maniobra. Está contraindicado. Tiene muchas implicaciones. La cirugía tiene su indicación. Sería para estudios de prevalencia, pero no para manejar la enfermedad. Yo quiero meter una cuña aquí. Un minuto. El test de aliento es una prueba autorizada dentro del plano obligatorio de salud. Eso es algo que es bueno que todos lo sepan. Muy bien. Gracias. Y hay pruebas como el cultivo. No es tan eficaz. Se requieren microbiólogos expertos. No es tan sencillo cultivarlo. Es un microbio fastidioso. No quiere crecer. Y pruebas moleculares para identificar su DNA, si está presente o no. Pruebas moleculares es para estudios de investigación. Y el cultivo tiene su indicación, en algunos casos, para tratamiento. Existen estudios para determinar patrones de susceptibilidad H. pylori. Cuando se estudia la susceptibilidad, se buscan dos desenlaces. Que sea sensible o que sea resistente el microorganismo. Y cuando se busca en PAMED, de manera muy sencilla, aquí se ve que mundialmente hay múltiples estudios que han estudiado H. pylori y cómo se comporta frente a los antibióticos. Pero el grupo nuestro, liderado por la doctora Albaliza Tres Palacios, una científica muy importante en nuestro medio, la cual nos enseña mucho y tanto le debemos. Fue alumna mía, dirigí su tesis y tuve el honor de que su tesis fue laureada. Entonces, ella nos ha enseñado que dilución a agar es el estándar de oro para buscar susceptibilidad de H. pylori a los antibióticos. Está el IT es como un sucedáneo y otras pruebas que en casos muy específicos se van a utilizar. Y también se ha encontrado que hay una alteración genética que se puede identificar de manera puntual. Genéticamente, hay mutaciones para amoxicilina, metoniasol, claritromicina, leofloxacina y será para estudios de investigación en realidad. Pero hay guías mundiales para que los que hacen estudio de helicobacter las utilicen para estandarizar sus métodos. Hay guías europeas y guías americanas. ¿Cuál es la epidemiología de H. pylori en Colombia y en otros países? Esta pregunta es impresionante. A nivel mundial, este metanálisis ha encontrado 60 por ciento del mundo tiene H. pylori. 4.400 seres humanos, que es lo mismo que decir que ese mismo número de gente tiene gastritis crónica. Ustedes pueden ver en este mapa que hay diversas cifras, pero quiero llamar la atención. Y es que los continentes menos desarrollados tienen más H. pylori. Es decir, H. pylori es un marcador de pobreza, es un marcador de pobres condiciones sanitarias. Y en Colombia hay múltiples estudios, pero nuestro grupo, con la doctora Tres Palacios y la doctora Azucena Arevalo, esta es una diapositiva de la doctora Azucena Arevalo, encontramos recientemente en un análisis agrupado que va a ser publicado que en 758 pacientes rigurosamente seleccionados y no antibióticos, etcétera, la prevalencia en Bogotá fue o en nuestro grupo fue 71 por ciento. Y esto es, me parece a mí, interesantísimo porque está de acuerdo con esos metanálisis a nivel mundial. Los patrones de resistencia, este es un trabajo que lo traigo en honor a Eliana Rodríguez, una estudiante nuestra de maestría, que participó en estos estudios y en el 2021 podemos decir que lo que se ha testeado en Bogotá muestra estos resultados. Que la amoxicilina, rara vez H. pylori es resistente a ella, 5 por ciento. Claritromicina, se ve que hoy día está por encima del 15 por ciento que es el umbral para que se utilice como terapia de primera línea. Levofloxacina, progresivamente el uso de este medicamento ha hecho que H. pylori haga resistencia a ella, 29 por ciento. Y metronidazol, prácticamente el existente es 100 por ciento a H. pylori, a metronidazol. Y se ve como en el curso del tiempo, en la investigación nuestra, de manera progresiva hay aumento de la resistencia a metronidazol, a amoxicilina, claritromicina y levo. En la gente de más de 60 años es menos frecuentemente resistente a H. pylori. Y algo importante es que estos son resistencias primarias. El paciente no ha recibido antibióticos, pero en esas resistencias primarias también se ha encontrado en nuestro grupo que hay resistencia múltiple. Hay múltiple resistencia o resistencia múltiple a varios antibióticos simultáneamente. Esto está reflejando el uso indebido de antibióticos durante todos los momentos de la vida en nuestro país. ¿Cuánto tiempo debe durar la terapia para dedicar a H. pylori? Bueno, pero un buen punto. Basado en esos datos anteriores que usted nos da, ¿cuál sería entonces la recomendación de tratamiento actual para Colombia? Enseguida, en esta diapositiva, eso va a ser contestado. ¿Cuánto tiempo debe ser? ¿Cuál es la terapia segunda línea? ¿Cuál de primera línea? La terapia de erradicación hoy día, en el 20-21, tiene unas condiciones. Debe ser por 14 días, dosis altas de inhibidor de bomba de protones, IBP más 3 antibióticos, excepto cuando se usa terapia dual, que es IBP más amoxicilina. No repetir macrólidos o levofloxacina. Preguntar si el paciente ha tomado macrólidos en el pasado. Y si en esa región del país se ha estudiado la tasa de resistencia de H. pylori, si es por encima de 15% para claritro o de 20% para levo, no debe ser usada como terapia de primera línea. Y utilizar los esquemas que localmente hayan demostrado que sirven. IBP en altas dosis tiene el propósito de aumentar la eficacia de amoxicilina, de claritro, de levofloxacina. Pero estos dos para nosotros, por ejemplo en Bogotá, están proscritos por ahora. Aumentar la replicación de H. pylori se aumenta cuando el pH está por encima de 6. Y eso se logra aumentando el pH con IBP. Tiene doble propósito este medicamento. Tiene múltiples santuarios o nichos. 14 días persiguen buscar donde esté presente H. pylori y erradicarlo. A mayor duración como la tuberculosis, por ejemplo, mayor eficacia. Los antibióticos, doctor Vélez, son estos. Los que están arriba son antibióticos a los cuales el icobacter permanentemente hace resistencia. Los que están aquí debajo son antibióticos a los cuales rara vez hace resistencia. Es despreciable. No importa la resistencia. Y la furasolidona, rifabutina y amoxicilina se usan en terapias de rescate. Antibióticos entonces. La amoxicilina, una recomendación es que no se dé en dos dosis. Dos dosis al día aumentan el pico por encima del MIG, pero hay un valle sin antibióticos. En cambio, cuatro veces al día se mantiene el MIG y permanentemente está expuesto a H. pylori antibióticos. Y este estudio muestra eso. Entre más frecuentemente se dé amoxicilina, más frecuentemente se erradica H. pylori. Por el frecuente uso de claritro, metronidazol y levo, hay mucha resistencia. Entonces, eso hoy día se puede resumir de la siguiente manera. Hay terapias de primera línea. La pregunta del profesor Vélez. Segunda línea. Tercera línea y de rescate. Idealmente, para la primera terapia debería hacerse un cultivo. No existe cultivo ni pruebas moleculares disponibles. No existe. Hay que olvidarlo. Como no hay eso, ¿quién es sensible y resistente? Se usará terapias empíricas. Pero hay una buena nueva. Terapias empíricas, como las que se van a mostrar aquí ahorita, comparadas con terapias guiadas con susceptibilidad, son similares. Entonces, no hay cultivos, que es el problema, pero Dios da la solución y es que la empírica es buena. Primera línea. Se recomienda que por intención de tratar esa primera línea mate 90% o por protocolo 95% y esto evitaría más tratamiento hacia el futuro, etcétera. Esto está proscrito en Bogotá, por lo menos, no se usan estos remedios iniciales. Entonces, serían terapias cuádruples, cuádruples, terapias híbridas o terapia dual. Nuestro grupo acaba de hacer un trabajo amoxicilina, IBP y la dual es excelente. Esta es la terapia. Pero, a ver, entonces llega un paciente, digamos, que nunca ha recibido tratamiento, que tiene 40, 45 años, le hicieron una endoscopia e informan helicobacter pylori abundante. Ese señor no tiene otra enfermedad, no tiene nada. Ese señor, ¿usted qué le mandaría? ¿Usted cómo le escribe la prescripción a él? Esta, le mando esta cuádruple. ¿Qué es? Es IBP 30 minutos antes del desayuno, 30 minutos antes de la cena. Sub salicilato de bismuto, dos pastillas masticadas antes del desayuno o con el desayuno y dos antes de la cena. Tetraciclina, 500 miligramos cada seis horas. Ok. Más metronidazol, por lo menos 1,500 miligramos al día. 1,500 miligramos hacia arriba, ya no importa la resistencia in vitro. Sería esta terapia cuádruple. Porque esta sería su elección para ese paciente que llega la primera vez y tiene ese diagnóstico en Colombia. Correcto. Entonces, me encanta lo que usted ha hecho aquí ahorita. Esta es, la recomendamos, pero ahora el paciente se le pregunta otra cosa. ¿Qué es el que opina de tomar este mundo de pastillas al día? ¿De qué es cómo se sentiría con estas pastillas? Y la mayoría dicen que no. Entonces, damos una terapia híbrida. Una terapia híbrida, se la muestro, que es esta. Esomeprasol, 40 miligramos tres veces al día. Amoxicilina, un gramo tres veces al día, del día 1 al día 14. Este es, doctor Vélez, la terapia nuestra de primera línea por la facilidad. Entonces, esomeprasol, amoxicilina y doxiciclina, ¿o no? ¿O qué? Esomeprasol, amoxicilina no más. No más. Es que del día 1 al día 14, estas dos de arriba. Del día 8 al día 14, o sea, en la segunda semana de tratamiento, se adicionan estas. Este es nuestro trabajo original, publicado, con doxiciclina, 100 miligramos, dos veces al día, más bismuto, dos pastillas, dos veces al día. Pero, recientemente, se ha demostrado que la tetraciclina es superior a la doxiciclina. Entonces, es más barata. Usamos tetraciclina, 500, dos veces al día y bismuto. El éxito es 86 a 91. Hay otras cuádruples, nuevas. Esomeprasol, dos veces al día, amoxicilina, un gramo, tres veces al día. Se combina amoxi y tetraciclina y mire usted que el bismuto ha recuperado una reputación que había perdido en el pasado. O damos amoxicilina más metonidazol, bismuto y esomeprasol. Son cuádruples nuevas. Estas cuádruples son eficaces en un 90% por lo menos. Ok, perfecto. Las antiguas terapias triples como la que recibió esta paciente que era amoxicilina más levofloxacina más IVP, hoy día esas triples ya no van. A las triples y en este caso específico sería IVP en ayunas y antes de cena amoxicilina en dosis optimizadas más claritro pero hay que adicionarle bismuto para que pueda servir. Hoy son cuádruples y la quinolonas ya por esta alerta que hubo mundial de que daña los cartílagos, daña los músculos, prusipoglicemia. Entonces la FDA dice que a menos que no existan más remedios usarla, pero si hay más remedios mejor no usarla y entonces nosotros pensamos que la levofloxacina podría ser la terapia de tercera línea, no hay nada más por Dios, sería dar la IVP más amoxicilina optimizada más levo una vez al día más bismuto. Sería terapia de tercera línea porque esta alerta de la levo es importante. Sin embargo, la OMS dice y la FDA que el licobacter es una enfermedad grave y este para graves enfermedades la levofloxacina. Terapia dual esta es excelente. Quiero promocionarla en esta reunión con ustedes ahorita. La terapia dual alta dosis de amoxi con alta dosis de IVP es eficaz de manera similar a terapias cuádruples. Ah, pero si esto es más fácil, ¿no? Dos remedios. Magnífico medicamento. Y este es el constructo. Este es en lo que se basa la plausibilidad biológica, la fisiopatología. Y es que rara vez el licobacter es resistente a la amoxi dada tres veces al día o cuatro veces al día. Cuando se da dosis altas de IVP se concentra mucho más aquí y simultáneamente se replica H. pylori y esto es muy bueno. Concomitantes. Dar amoxi más claritro más metodinazol porque serán los remedios importantísimos para radicarla. Pero, pero a ver, aquí yo tengo una confusión concomitantes. Cuando usted me habla de la terapia dual estamos hablando solamente de usar amoxicilina y el esomeprasol, ¿cierto? Así es, no más. No hay dual de IVP más levo, no, es duales amoxi e IVP, no más. Y estamos hablando de más de 90% de erradicación. Así es. Y estamos hablando de 14 días. Me decía, doctor Vélez, me decía. Estamos hablando de 14 días. Hoy días todas son 14 días, 14 días todas. Perfecto. Dual es amoxi como usted enfatiza más IVP y este es el motivo. Terapia concomitante, eso es que la semiología, la nomenclatura de esto es confusa. Concomitante simultáneamente y hace referencia a estos antibióticos del pasado. Pero yo lo traigo aquí es para decirle que esto no se usa ya. Ok, eso no es concomitante, o sea, es uno no, pues realmente no, con esa resistencia supuestamente no adicionaría mayor cosa. De acuerdo, doctor. Usted lo acaba de decir, doctor Vélez, esto no va. Porque esa resistencia tan alta. Pues pareciera que la manera más sencilla puede ser esta combinación, porque hasta donde yo sé, me corrigen ustedes si estoy en lo correcto o no, el bismuto creo que no es un medicamento que está en el plano obligatorio de salud. Entonces mucha gente tendría dificultad, no sé eso, pues. No sé, pero es muy barato, doctor. Bueno. Es muy barato y es eficaz. Bueno. Viene efectos colaterales. Esto no va porque cuando hay esta resistencia, lo más probable es que no sirva. Terapia de segunda línea y tercera línea son cualquiera de las que yo he mencionado anteriormente que no se haya usado. Perfecto. Bueno. Entonces yo le doy 14 días a ese señor. Sí. ¿Cuándo le hago una prueba y qué prueba le debo hacer para saber si ese tratamiento que le di a ese señor de 40 años o cosas raras está erradicado o no está erradicado? La doctora Danielita me hizo la pregunta y está al final. Ah, bueno. Terapia de rescate. Tres tratamientos previos fallidos. se usa un cuadruple con furasolidona y una cuadruple inicial excepto que se cambia metrodidazol por furasolidona. Ok. Se puede dar IVP furasolidona en vez de metrodidazol más amoxi optimizada o tetraciclina cualquiera va bien más bismuto 95% de eficacia. o la terapia dual que a usted le ha gustado y que a mí también me gusta es muy sencilla o con rifabutina la rifabutina es la única que se da por 10 días se da triple o cuádruple triple es rifabutina 150 miliramos dos veces al día más amoxi optimizada esta con IVP dan 79% la edición da en bismuto y aumenta la eficacia sin embargo el temor es que hace miel o toxicidad puede aparecer TBC resistente y entonces y es muy costosa entonces en Colombia no la hay voy a olvidarla un estudio nuestro recientemente realizado de motor eficacia de la dual tanto primera vez como de rescate va bien la dual alérico a la penicilina que es una pregunta fantástica cuádruple con bismuto cualquier cuádruple que no lleve penicilina he mostrado varias y una palabra que quiero dar de cautela es que en nuestra experiencia la inmensa mayoría de personas que dicen que son alérgicos no son alérgicos nosotros casi que decimos alérgicos como un choque anafiláctico o muchas ronchas pero mucha gente esto lo ha estudiado mandan al alergólogo y no hay resistencia no hay sí sí lo cuento muy mentiros eso no probióticos probióticos para radicarse una fuerte presión de la industria hay un residente nuestro doctor Gilberto Jaramillo caleño jefe de residentes espectacular profesional hemos hecho este metanálisis con este doctor Jaramillo y esto hemos encontrado adicionar probióticos a la terapia triple aumenta la eficacia marginalmente 8.3% si dan una terapia triple como cualquiera que se ha mencionado y le adicionan un probiótico la eficacia llega a 79% versus 71% sin probióticos no logra el umbral de 90% es costoso entonces y no sirve y en cuádruple no sirve para nada de todas maneras hasta el 2021 ninguna guía de práctica clínica en el mundo recomienda probióticos ¿cómo debe hacerse lo que usted pregunta profesor Vélez el seguimiento 4 a 8 semanas después del tratamiento se verifica la erradicación lo ideal es con T respiratorio de urea o con antígenos fecales la endoscopia no se usa para verificar excepto si se requiere una endoscopia de control por la patología inicial un linfoma mal un cáncer gástrico inicial una úlcera gástrica inicial un cáncer temprano inicial hay que hacer la endoscopia se aprovecha ahí para verificar por histología H. pylori la serología no y este es el VT carbono 13 magnífico no es radioactivo pero hoy día está disponible en nuestros consultorios el carbono 14 mínimamente radioactivo es muy seguro tiene uno sesentavo de la radioactividad de una placa de toras y es muy sencillo de hacer resistencia porque hay resistencia o recaída cuál es su frecuencia esto es importantísimo la recurrencia significa que después de tratar adecuadamente un paciente le aparece otra vez H. pylori y hay dos posibilidades uno con una recrudescencia en castellano los antibióticos no fueron eficaces se suprimió temporalmente H. pylori y después apareció cuando científicamente se busca es la misma cepa o puede ser una verdadera reinfección se curó completamente y se volvió a infectar con otra cepa bueno y ahí le hago otra pregunta entonces supongamos en el caso que le estoy presentando ese paciente recibió una terapia la tomó se le hizo una prueba de aliento a las cuatro o las ocho semanas que mostró que se había erradicado la infección ese señor es sujeto a una revisión posterior en algún momento hay algún esquema que diga bueno entonces usted dentro de tanto tiempo volvemos a hacer esto o aquello o no bueno esa pregunta es fantástica primero para hacer el test de aliento o antígenos fecales hay unas condiciones ineludibles y es que el paciente debe haber suspendido el IVP mínimo dos semanas antes de la prueba y no de haber tomado antibióticos mínimo un mes antes de la prueba porque si hacen la prueba y no tienen en cuenta estas recomendaciones puede dar negativo es un falso negativo su paciente habría que preguntarle entonces analizar si está tomando IVP antes de la prueba no sirve la prueba bueno entonces supongamos no el tomo solo 14 días no no tomo después la prueba se hizo como es debida y la prueba es informada negativa el señor está asintomático entonces ese hay alguna recomendación de seguimiento de ese señor en el tiempo y cuándo o cómo bueno no habría que seguirlo siempre y cuando antes de la prueba que le hicieron estemos seguros que no ha tomado IVP o no ha tomado antibióticos si eso no lo sabemos la prueba se daríamos mañana no 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 pero no si pero dejamos la gente su posición el señor recibió el tratamiento que le ordenamos lo tomó cumplidamente pasó un mes sin tomar nada raro no tomó ningún medicamento se hizo la prueba de aliento y fue reportada como negativa y el señor está asintomático hay para todo hay para no tiene un seguimiento posterior en el tiempo hay para todo los síntomas no importarían lo que importa es que la prueba fue hecha y negativa va a reinfectarse podrá reinfectarse pero esta reinfección es muy rara y se la muestro aquí esto es un estudio hecho por nosotros en Bogotá Colombia es trato 3 a 5 se siguieron 2 años los pacientes más de 2 años perdón y la tasa de reinfección encontrada por nosotros acumulada es 1.8% después de 2 años es muy rara la reinfección de nuestros individuos las recaídas ¿por qué recae un paciente? uno que el tratamiento como usted menciona no fue adecuadamente conducido y hubo una supresión temporal dos y quiero enfatizar de que a veces se suprime temporalmente y el IVP importa mucho porque genéticamente los IVP no todos son iguales por ejemplo en Colombia los estudios hechos con la doctora Tres Palacio y la doctora Arevalo hemos encontrado nosotros al igual que el doctor Isas hace muchos años por lo menos en Bogotá 80-84% de la gente festeada para esto hipermetaboliza el IVP entonces por eso nosotros usamos es exomeprasol porque ese no es influido por este metabolismo habrá que hacer estudios pero nosotros de hace 7 años solo usamos exomeprasol por este dato y los invito a que lean nuestro artículo publicado esta semana en PLAS ONE donde informamos y damos la de relieve el impacto que tiene este fármaco genética de los IVP y este es lo que el artículo mostró 84% de esta cosa búsqueda activa de H. pylori recomendamos que todo paciente que vaya a tomar aspirina o aines por primera vez se le busque H. pylori todo paciente y esa búsqueda en que consiste en hacer un endoscopio o un test de aliento todo depende si tiene 35 años o más mejor endoscopia ok si no test de aliento dispepsia 35 años o más dispepsia es dolor en la boca del estómago que la gente llama gastritis reflujo gastroesofágico hay que buscarlo activamente anemia ferropénica bueno esto tiene un enfoque pero hay que decir que si todo es negativo hay que buscarlo trombocitopenia inmune hay que buscarlo anemia por falta de B12 hay que buscarlo porque H. pylori induce anemia perniciosa y este mensaje lo traigo contundente y aquí abusando de ustedes les voy a contar que en la bariátrica cirugía bypass hay que buscarlo y ya voy a hacer un comentario la razón de buscar H. pylori en aines es esto cuando se combinan los dos 60% de riesgo en el bypass gástrico en Y de Ruz queda el estómago por fuera del alcance en el endoscopio queda desfuncionalizado aquí puede estar H. pylori escondido y cuando H. pylori está escondido ahí y este estómago no es accesible aquí puede haber cáncer en el futuro puede haber úlceras linfoma mal puede salir sangrado en forma de melenas y hacer endoscopia por aquí para llegar aquí meterse aquí no es fácil por eso creemos que es creemos nosotros que es mandatorio es esencial que antes de hacer bypass en Y de Ruz le busquen helicóptero y pylori cada vez que hablo del tema con los bariátricos dicen yo no lo busco yo no lo busco bueno del punto de vista lógico esto está pasando pero hay algunas evidencias cuando H. pylori está positivo y hacen este bypass en Y de Ruz en este sitio aparecen úlceras marginales una probabilidad de 11 veces y se ha encontrado positivo H. pylori versus erradicado aquí más frecuentemente la úlcera ese sitio y hay 6 casos descritos de cáncer gástrico en el mundo en el estómago escondido secundario H. pylori que estaba allá este es el mensaje final que traigo para ustedes queridos amigos ningún H. pylori es bueno doctor Vélez muchas gracias son ustedes muy amables muchas gracias excelente esta discusión muy importante muy útil muy clara porque este tema es un tema realmente confuso difícil poco claro enseguida doctor Juan Carlos y quería mencionarles que la claritromicina es un medicamento muy complejo hay que tener mucho cuidado en prescribirla sobre todo en individuos mayores ya que la probabilidad de que un paciente de estos reciba otros medicamentos y causa interacciones medicamentosas importantes es muy alta esto aparte pues de su eficacia y demás cosas pero con eso es muy 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 complicada y una última pregunta es la 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 prueba de antígenos en materia fecal como se compara con la prueba de aliento es igual o es mejor o peor o como como se comparan estas dos pruebas similares son similares son buenas también buena también muy buena también bueno el doctor Bravo tiene una pregunta muchas gracias excelente presentación yo soy patólogo le quería hacer una pregunta en relación a lesiones que se detectan por biopsias gástricas les da tratamiento independiente del tipo de gastritis que se lleva que se hace el diagnóstico o si hay un paciente como lo comenta que esto es multifactorial que no hay riesgo que es una gastritis sin atrofia y es un helicobacter pylori de los cuales hemos convivido miles de años con ellos porque hay cepas virulentas y cepas no virulentas afortunadamente y gracias a la naturaleza las las virulentas son las que han convivido con las virulentas la han convivido mucho tiempo y estas son susceptibles a tratamiento y las no virulentas han convivido con el ser humano y estas son resistentes al tratamiento entonces desde ese punto de vista cómo se haría el enfoque gracias doctor Bravo muchas gracias me encanta que tú estés ahí es un honor tenerlo al otro lado de la consola qué alegría escucharlo profesor Bravo bueno cuando H. pylori está presente y para que cáncer gástrico se requiere dos décadas tres décadas es un albur el desenlace final depende de cada individuo pero todos los estudios agrupados en el mundo uno a tres por ciento le va a dar cáncer no sabemos dónde está el individuo su comentario me parece espectacular experimentalmente se ha demostrado que el CAC A positivo BAC A positivo es una palabra el licobacter agresivo se replica más y es más susceptible a los antibióticos se replica más etcétera el que es menos grave es menos susceptible pero en el estómago hay una mezcla de licobacter no hay uno solo si usted le da un CAC A negativo no es que decir que solamente hay negativo un estudio que fue la tesis de maestría de la doctora Azucena Révalo en pacientes con dispepsia funcional dispepsia no tienen úlcero no hay cáncer el 80% eran agresivos helicobacteres en una enfermedad totalmente benigna el desenlace hacia el futuro depende de cada individuo entonces como uno no sabe dónde va a estar el paciente pues lo erradica y si espera que haya atrofia y metaplasia la probabilidad o el beneficio no va a ser tan alto como que la gastritis sea superficial se recomienda por eso que cuando se encuentra hay que erradicarlo porque siempre hay mezclas de helicobacteres no hay uno solo que está presente y el resto no está así es es como el fumar no a todos les da EPOC ni a todos les da cáncer ok alguna otra pregunta o comentario para el doctor Otero doctor había una pregunta que escribió Guillermo Beitia que menciona que si deberíamos hacer un programa de prevención en familiares en primera línea de pacientes con cáncer gástrico en Latinoamérica doctor Beitia es un honor que usted me hace profesor Beitia presidente de la asociación venezolana de gastroenterología un líder internacional doctor Beitia una recomendación importante gracias por su pregunta lo olvidé ahí en la búsqueda activa todo paciente que tenga como antecedente un familiar de primer grado con cáncer gástrico a ese paciente hay que buscarle activamente licobacter pylori que buena pregunta hay un metanálisis reciente que eso lo demuestra tiene más riesgo de cáncer estos individuos y hay que matárselo que bueno sería doctor hacer eso en América Latina nosotros hemos propuesto en Colombia que en sitios de alta incidencia de cáncer gástrico hagamos estudios pilotos como el que hizo el profesor Correa y el doctor Bravo allá en Nariño aquí en las regiones también hay que hacer como una política de estado hacer esos laboratorios naturales para erradicar H. pylori y lo que usted menciona es fantástico y hay estudios en el mundo primer grado con cáncer gástrico al probando se le erradica H. pylori muy buena pregunta profesor Baitía muchas gracias bueno entonces yo creo que hemos concluido doctor Otero mil y mil gracias por su interesante conferencia por las enseñanzas que nos ha dado espero que sean de utilidad bueno les cuento que la charla pues la hemos grabado yo más tardecito le envío a usted una copia y puede enviárselas que pueda ser útil y bueno y está muy invitado a todos